Lima la antigua, Lima la colonial, Lima la bella. Mis recuerdos del 2023 se basan en ese pedacito de Lima. Al pie de la catedral, al pie del palacio de gobierno, con esa bella construcción, en estos días estaba resguardada, cuidada, protegida. El acceso a la Plaza Mayor lo hicimos por este hashtag, Visita Lima, entre la Municipalidad de Lima y aunque estuviera vallada, no dejamos nunca de fotografiarnos con ese fondo tan hermoso que tiene la Plaza Mayor, con su fuente impresionante, la Plaza Mayor de Lima.